¡Ay, señores! ¿Cómo están, Ricarena, cierto? Estábamos esperando. Bienvenidos a nuestro hotel. Gracias. Don Henry. Sí, señor. Claro que sí, ya le tenemos la habitación 404 preparada para usted. Disculpe, disculpe, disculpe. Qué pena. Ustedes son los del grupo musical, ¿cierto? Dios mío, yo tengo cassette, tengo CDs, tengo discos, tengo todo. Es que mire, a mí me fascina, me encanta el gran combo de Puerto Rico. Gran combo, ma. No, señor. Hay una pequeña equivocación. Nosotros somos Ricarena. ¿Ricarena? Merengue. Ah, ya, 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 ya entendí. Se están registrando así para estar de incógnito, ¿cierto? No, de verdad. Nosotros somos Ricarena. Sí, lo que cantamos. Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami. Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, mami. Me escuchan qué voces, otas, qué voces, otas. Pero ¿por qué cantan algo que no es de ustedes? Ustedes, de verdad, ustedes no son los que cantan eso, ustedes son los que cantan Un Otoño en Nueva York. Señor, ellos no son el gran combo. Ya, 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 tranquilos, tranquilos, ya. Ya, ya, entendí. No, sí, ellos, 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 ellos son Don Ricarena. Ellos... El secreto está conmigo. Señor, usted lo ha entendido bien. Nosotros no somos el gran combo de Puerto Rico. Ni tan siquiera vivimos en Puerto Rico. Vivimos en República Dominicana. Pero República Dominicana, Puerto Rico, todos los países del Caribe son los mismos, ¿no? De verdad, señor, nosotros lo que hacemos es merengue. ¿Cómo merengue? ¿Cómo merengue si el merengue ya está saliendo del mercado? Por Dios, es que ni siquiera en los sitios de postres venden merengue. Ustedes son más que eso. Mire, señor, yo no sé. Ellos son los que cantan eso que dicen ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! No, 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 no. A ver, respetico, por favor. ¿Cómo así que sacúdelo, sacúdelo que tiene Arena? Por Dios, ¿qué cree que ellos son? Que alguna pareja que estaba revolcándose en la playa o algo así, por favor. Respeto, respeto con los maestros. Es que no estamos hablando con Dani Marín o algo así. Estamos hablando con unos maestros de la música. Mire, tranquilos, no se preocupen. El secreto está conmigo, ¿listo? No se preocupen, tranquilos. ¿Aló? ¿Qué hubo, mija? Imagínense que me acabe de encontrar con el Gran Combo. ¿Sí? ¿Sí? Están, pero igualíticos. ¿Sí? ¿No les pasan los años?